Hola a todas, bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a enseñar a hacer unas cajas muy decorativas, súper ecológicas y hermosas, que son esas dos que están viendo en pantalla, y en este video les voy a enseñar las dos formas de decorar. La primera es la de la tela. Vamos a ocupar un pedazo de tela, el que más te guste y se asemeje a tu personalidad y a tu estilo. Este tipo de cuerda, que lo consigues justamente en los lugares donde venden la tela, resistol blanco, una brocha y tijeras. El resistol blanco es el típico resistol 850, así lo conocemos aquí en México, pero cualquier resistol blanco no tiene que ser de cierta calidad o cierta marca. Lo primero que vamos a hacer es medir el lado de la caja al que le vas a pegar la tela. Yo decidí a mi caja nada más ponerle tela al frente, porque pues no me pareció que... de los lados no se ve porque le puse dos cajas, una en cada lado, y de atrás pues tampoco. Así es que decidí hacerlo de un solo lado. Vas a poner en un recipiente el resistol blanco y con la brocha, que pues lo suficientemente ancha para acabar pronto, claro que depende también la caja o el tamaño más bien de la caja que tú elijas que se ajuste a tus necesidades. Yo necesitaba cajas grandes para guardar ropa de invierno, así es que me di cuenta que ese recipiente no me iba a servir mucho y decidí vertir el resistol directamente sobre la caja y ahora sí, con una buena cantidad de resistol, pues ya me puse a extenderlo con la brocha. Habiéndolo extendido, ahora hay que colocar la tela que ya habíamos cortado y medido, sobre todo previamente, y aquí la clave es estirar bien la tela, porque tienden a hacerse burbujitas, así como ese plástico que le ponemos a las libretas, ese, el que ya tiene pegamento, que de pronto quedan muchas burbujas, lo mismo pasa con esta tela, así es que hay que estirar muy bien las orillas para evitar estas burbujitas que se forme humedad, que se despegue la tela, así es que se lleva su ratito, pero yo creo que no fueron más de 5 minutos lo que me tardé en estarlo estirando y el resistol te permite pegar y despegar y pegar y despegar hasta que estés seguro de que ya está bien estiradito y muy bien hecho. Habiendo terminado ese paso, ahora hay que delinear y recortar las orillas, porque aunque estaba medida la tela, como quiera es muy difícil que quede exactamente igual que el frente de la caja, que fue el lado que yo escogí para decorar. Después de que lo delineaste, hay que plastificarlo. ¿Cómo se hace eso? Pues vas a vertir resistol sobre la tela y lo vas a extender justamente como lo hiciste antes de colocar la tela y lo que va a pasar es que al secarse el resistol va a dejar un acabado como plastificado, que va a ser mucho más sencillo de limpiar y aparte se va a ver mucho más bonito. Aprovechas para pegar bien las orillitas y ya quedó la primera caja, el resultado lo van a ver más adelante en el video porque hay que dejar que seque. Mi segundo diseño fue mucho más sencillo, pero a mí me gustó incluso más que el primero, me parecía que dejarle el color natural al cartón lo hace ver, aparte que los colores neutrales son súper lindos, además lo hace ver mucho más ecológico que es justamente lo que yo estaba buscando. Yo medí el alto, hasta qué alto de la caja o en qué punto de la caja quería yo que estuvieran las jaladeras, las cuales iba a ser con cordón y entonces ya después de haber medido lo marqué con un lápiz, marqué las dos porque pues entra por dos partes esa jaladera, ahorita lo van a ver más adelante, marqué los dos puntitos para que quedara muy centrado y no tan abajo. Si se pueden dar cuenta en el video lo dejé un poquito arriba. Ahora me voy a apoyar con esta navaja que aquí en México le llamamos exacto, la voy a usar para hacer los orificios, que es mucho más sencillo, tú lo puedes hacer con unas tijeras si no tienes exacto o con un cuchillo, teniendo mucho cuidado por supuesto porque sí, pues son objetos con filo y puede ser muy peligroso. Lo único que hice fue introducir el exacto y empezarle a dar vueltas y solito se marcó el círculo, nada más le quité el cartón que se arrastró pues al hacer el círculo para que me diera el suficiente espacio para que entrara el mecate, cordón o como tú le quieras llamar a lo que vamos a usar como jaladeras, que también si tú quieres ese cordón lo puedes teñir con ese color especial para telas o como tú quieras. Yo lo quería dejar lo más natural posible, por eso dejé la caja color café y el cordón lo dejé en su color natural que es como un beige, un blanco, no es más bien un beige tirándole a blanco porque es muy muy clarito. Ahora este paso es el más sencillo, solamente hay que introducir la primera esquina o el primer extremo del cordón a uno de los hoyos, hacerle un nudo para evitar que se salga, así de fácil. El nudo bien apretadito y después el otro extremo del cordón lo introducimos por el otro lado, lo jalamos hasta lograr el largo perfecto o el tamaño perfecto, de la misma forma hacemos un nudo, que ahí no me di cuenta que lo estaba tapando, pero bueno ya vieron como hice el primero, es un nudo normal, lo estiras muy muy bien el nudito y ahí esa fue justamente la medida que más me gustó a mí, muy bien estirado el nudo y ahora nada más cortas lo que te sobró de cordón porque incluso ese mismo me sirvió para decorar otra caja y me salió súper barato en total hacer las cajas. Mira, cada caja, así como la compré sin ninguna decoración ni nada, me costó 30 pesos. El mecate me costó 6 pesos el metro en tiendas parisina, la tela me costó 10 pesos también porque es de las sobras, entonces me fui a la sección de sobras de tela y escogí la que más me gustara y esa me encantó, así es que fueron 10 pesos de la tela, 6 pesos del cordón, 30 pesos de cada una de las cajas y el resistor me salió, si no me equivoco, en 18 pesos también y nada más la usé para una sola de las cajas. Así es que en total no me gasté más de 150 pesos en hacer las tres cajas y lo que más me gusta es que aparte de muy lindas, se ve uniforme y se ve pensado, no son las cajas que me sobraron, son las cajas que yo pensé y diseñé para ese espacio y lo hace ver mucho más organizado. Como yo las quiero usar tipo canasta, les guardé los cuatro extremos de la tapa para que me quedara de ese tipo canastas que compras en Michaels y en Hobby Lobby y ese tipo de tiendas y entonces ya pasé mi ropa de invierno que antes la tenía pues una parte en esa caja de plástico, otra parte la tenía en una caja de cartón que creo que era de algunas botellas, fui a pedirla a una tienda donde vendían alcohol, así es que pues tenía un tutti-frutti de cajas y ahora se ve mucho más bonito y aquí pueden ver que el tamaño de la caja es muy muy grande, es más grande que las cajas de plástico que compras en Home Depot, así es que eso la vuelve mucho más útil. Espero que les haya gustado este video, que lo pongan en práctica, le dan like, lo comparten y nos vemos aquí el viernes con otro video en mi canal. Mis redes sociales en la caja de información. Bye.